Siempre estuve muy consciente de quiénes eran los hombres luchadores sociales. Y entonces Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, la señora Sheinbaum, mis respetos. Me quisiera parar, pero no sé si voy a tirar algo para decir que a un luchador social, Andrés Manuel López Obrador, que yo nada más decía, ¿quién es este? Tabasqueño. Golpeado. El macanazo. El macanazo, por ahí de los 90's, 90's. Te voy a decir una cosa. Una actriz, trabajando conmigo, me dijo, no me lo vas a creer, Damián, yo hice casting para ver si yo era la esposa. Yo leí, ¿cuántos libros? La Biblia. La Biblia, ¿no? ¡Tamadre! Deberían estar avergonzados. Perdón, perdón. El día de hoy nos acompaña un activista social, un dramaturgo, un revolucionario que encontró en el escenario teatral y en la lente cinematográfica su modo de lucha y de protesta, un michoacano que ha sabido conquistar el espectro actoral y llevado la expresión de la cultura popular mexicana a muchos rincones del mundo, enalteciendo a nuestro país y convirtiéndose en embajador cultural de México. Asimismo, ha sido un gran activista social. Ha levantado la voz y se ha convertido en embajador de la crítica social en la pantalla grande, rompiendo el status quo de una sociedad que, bajo el yugo de un sistema de opresión política y cultural, se había cegado a los problemas cotidianos y generó una opacidad bajo el filtro de la doble moral y el imperialismo cultural. Pero su papel más importante ha sido el de ser un actor social, combinando el arte, la cultura y la expresión actoral. Se convirtió en un referente político para las nuevas generaciones, mismo que dotaba de reflexión, análisis, conocimiento histórico, pero, sobre todo, que habría una rendija de esperanza para lograr transformar el orden establecido, irrumpiendo de forma majestuosa la conciencia de sus espectadores y llevándolos a estados de reflexión profunda. Dentro de sus personajes más emblemáticos, ¿quién no recuerda a Juan Vargas reescribiendo la Constitución a punta de balazos? ¿O qué decir del Benny García, evidenciando que el infierno es lo que estábamos viviendo a diario? ¿Cómo olvidar al padre Natalio, a Juan Pérez y, por supuesto, a don Carmelo Vargas, coptando a los medios, corrompiendo un sistema político ya sin credibilidad? Sin duda alguna, no se podría entender la revolución de las conciencias en nuestro país y el proceso de transformación sin la incidencia de este gran personaje que el día de hoy nos acompaña aquí. Es un honor para el café político, para nosotros, recibir al gran Jorge Damián Alcázar Castello. Bienvenido, querido Damián Alcázar, a una nueva emisión de Café Político. Muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia en esta nueva edición, que es una edición muy, muy especial. Prácticamente eres alguien que ha representado luchas por medio de la cinematografía nacional. Y muchos activistas sociales te han seguido por ser ese gran ejemplo. Tú eres un gran activista social. Cuéntanos, ¿el proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador inspiró, de cierta forma, tu carrera cinematográfica? Primero, gracias por invitarme, Miguel. Gracias, diputado Torruco. Estoy aquí. Qué bueno que las generaciones surgen nuevas, brillantes y muy frescas. Ojalá que tengas una generación formidable de gente metida en la política mexicana. Yo me considero un actor, un trabajador del cine, del teatro, de la buena televisión, de la radio también cuando es buena. Solamente que yo nací en el seno de una familia del proletario, digamos, como se les decía antes, de trabajadores. Y mi abuela vivía en un rancho. Entonces yo de niño pasaba vacaciones allá y me di cuenta de qué comían los campesinos. Sobre todo los campesinos muy pobres. Y eso me quedó siempre muy presente. Después, en la época del 68, yo estaba en segundo de secundaria, por ahí. Fue un momento de mucha compulsión entre el estudiantado. Y yo, a la entrada de la prepa, dije, yo no voy a estudiar. A mí me parece que las autoridades, bla, bla, bla. Y mi mamá, con mucha sabiduría popular, me dijo, ah, no vas a estudiar, cabrón. Pues a trabajar. Entonces empecé a trabajar en fábricas. Trabajé en dos fábricas y luego trabajé en unos laboratorios. Y, Miguel, me di cuenta de lo que comen los obreros. Ok. Importante. De lo que ganan los obreros. Ganaban porque ahorita hay una variante. Su personalidad mínimo. Hay una variante. Y entonces que con ese sueldo miserable, después de entregar ocho o diez horas de su espalda y su esfuerzo en las fábricas estas, que era esclavismo, esclavismo puro. Lo que comían. Ver cómo tenían que levantarse tempranísimo y viajar en camión, luego en el metro, luego en otro camión para llegar a la fábrica. Y yo decía, pero ¿por qué están aquí? Váyanse en cuanto puedan. Pero pues yo era un muchacho que podía sobrevivir gracias a los esfuerzos de mi familia. Estaba ahí un poco feliz siendo obrero, pero sí veía eso, ¿no? Y luego los veía en el metro, porque yo también me salía muy temprano para ir a mi trabajo. Y los veía con esa cara de desnutrición y de tristeza y de un malestar interno, espiritual, físico. Todo eso me queda en la memoria desde muy joven. ¿En qué año estamos hablando? Esto fue, pues yo tendría 17, 18 años. Hace 50. Hace 50, pero lo tenía muy claro. Y de niño tenía muy claro aquellas pintas en las paredes. Cuando iba a casa de mi abuela que decía, cristianismo sí, comunismo no. Es una cosa, un tiempo rarísimo. Y claro, yo con mis hermanos decíamos lo contrario. Comunismo sí, cristianismo no. Sin saber todavía de qué se trataba. Pero de ahí surge mi vocación de entregarme, no a la política, porque siempre a mí el tiempo que me tocó la política era, perdóname, era deleznable. Bueno, no tienes nada que perdonarme. Antes de este sexenio, que estamos en el presente, era deleznable, era vomitiva la política. Entonces, no tengo nada que ver con la política, ni quiero. La política se está regenerando, estoy seguro que lo van a lograr nuestros nuevos políticos. Y sí muy interesado en lo social. Siempre. 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 Yo soy muy selectivo en mis películas, no porque tengan una postura social muy clara, sino porque si tienen contenidos interesantes para la gente, necesarios, si hay algo que yo encuentro de humanismo, que hable de la amistad, que hable de la lealtad, la historia, la hago. Y en ese sentido, parece que soy un hombre comprometido con la política mexicana. No, con la nueva política mexicana sí, porque es humanista. Con el humanismo sí estoy muy comprometido. Y siempre busco que mi trabajo tenga que ver con eso. Porque si no, si no tienes nada que decir, calladito. Ahora, habiendo vivido todas estas enseñanzas de la vida que te tocó aprender en cuanto a ver a la clase obrera, a vivir tan precariamente, ¿qué es lo que te convence del proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo llegaste a conocer? ¿Cómo lo conociste? ¿Y por qué dijiste, este hombre sí puede cambiar eso, esa zona precaria, ese momento tan triste de la historia mexicana que vi? Mira, también soy de una generación en la que el comunismo y el socialismo era el esplendor del futuro. Yo asistí desde muy temprano a ver a los cubanos en el deporte, a leer sobre la medicina en Cuba, sobre la ciencia. Por supuesto, yo terminando mi primera escuela de teatro, que era en el Instituto de Bellas Artes, estudié ruso para irme todavía a lo que era la Unión Soviética. No me fui porque tuve la fortuna de que un maestro me dijo, ¿a dónde vas? Ponte a trabajar aquí y me quedé. Entonces, siempre estuve muy consciente de quiénes eran los hombres luchadores sociales. Y entonces, Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, las represiones brutales que hacían los gobiernos anteriores. El 68, yo vivía, en esa época vivía en la Santa María de la Rivera, y me tocó ver tanques de guerra por las calles de la Santa María. Contra estudiantes. Contra estudiantes y buscando a ver qué, porque era ya en la noche y escuchaba todo el fierro del rodaje de los tanques, ¿no? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Increíble. El bazucazo que dieron en... O sea, de verdad que era brutal. Represión de a de veras. Nada que ver con lo que estamos viviendo. Nada que ver. Entonces, me di cuenta de eso, y un día leo que a un luchador social, Andrés Manuel López Obrador, que yo nada más decía, ¿quién es este? Tabasqueño. Golpeado. El macanazo. El macanazo, por ahí de los noventas, noventa y no sé qué, porque estaba defendiendo que un grupo de... Campesinos. Campesinos y de pescadores, pues les estaban destruyendo su ambiente, del cual tenían que sobrevivir. Claro. No sé si eran los chontales, no me acuerdo qué. Pero ahí dije yo, ¿quién es este? Callado, tranquilo, llevando a todos a la paz. Y ahí empecé como a conectar quién era este hombre. Y luego en cada una de sus manifestaciones, pacifista, absolutamente. Y él tiene razón, nunca ha... Roto un vidrio. Han roto un vidrio. O sea, ¿qué más quiere la oposición y la no oposición en un líder social? O sea, ese es el que hay que defender. Ese es el que hay que defender. Y estas... Desde ahí lo seguí. Y estas grandes transformaciones de nuestra historia, todas han llevado sangre. Todas han llegado muerte. Todas. La cuarta transformación no se ha derramado. Bueno, si nos vamos a los orígenes de la lucha, atacaron a la gente que inició este gran movimiento. Sí, yo recuerdo en la época de Salinas de Gortari, la cantidad de muertos que hubo entre los políticos de aquel entonces gran partido, el PRD. ¿No? Y de ahí también la muerte de los periodistas y luchadores sociales. ¿Lograste conocer personalmente a Andrés Manuel López Obrador? Muy tarde. Por ahí creo que en su primera intención de ser presidente, llegué a una casa donde había una especie de festividad y ahí me saludó y me dijo, el cine que ustedes están haciendo, también es de avanzada, también vale la pena. ¿La ley de Herodes ya había salido en el 2006? Ya, ya había salido. ¿La habían enlatado, no querían que saliera? No, no la enlataron. ¿Los habían reprimido, no? Esa es una historia, te lo cuento rápidamente. Yo estaba en el festival de Acapulco y el viejo director del festival me dijo, oiga que su película no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Lo censuraron de cierta forma. Inmediatamente dije, esto es censura. Entonces yo escribí ahí, y a la hora de la presentación y de la inauguración, saqué mi papel y dije, a ver, sacaron de programación la ley de Herodes, quiero saber por qué, esta es una película, no atenta contra la dignidad de nadie, es muy divertida, muy divertida y muy divertida. Y la gente empezó en el Juan Ruiz Alarcón, más de 150, más de 1500 personas, iba a decir 150 mil, me pasé. Empezaron a golpear con los zapatos y a gritar libertad, instados por los franceses que estaban en el escenario diciendo, ¡Liberte! ¡Liberte! Al otro día pasó la película en la muestra. Aunque fue el director de IMSCINE, tuvo el error de no hablar con nosotros. Qué bueno. Yo incluso me le escondí, dije, no me vaya a convencer, tratar de convencer. Y se presentó la película. Tres meses en las portadas de los periódicos, que el PRI no se dejaba y no quería. Una cosa brutal de ese partido hegemónico por tantos años y de manera violenta. Y la ley de Rhodes hablaba de varias realidades. Pues por eso no querían que se soltara. El movimiento, no es que ellos lo permitan, es que la historia va avanzando. No te puedes quedar. Y un país tan grande, con un pueblo tan maravilloso, menos. Tienes razón, Andrés Manuel, lo último que le he escuchado decir, que estos gobiernos que son aferrados al poder y que se vuelven una dictadura, lo que hacen es hacer que un pueblo tome conciencia y se quiera sacudir. Así es. Como fue en la revolución, en la independencia, y como fue ahora. Esta revolución pacífica, humanista, maravillosa. Hasta espiritual, diría yo. Hasta espiritual. Sí, sí, sí. Y más adelante, años más adelante, participaste de manera plena y activa en la construcción de la Cuarta Transformación. Podemos decir que tú eres parte de esa gran transformación como activista social. Participaste también en la, siendo constituyente, en la constitución de la Ciudad de México, la primera constitución de la ciudad. Te cuento rápidamente. Como saben que yo soy seguidor de López Obrador y que me parece el líder social natural más significativo de los últimos 100 años. Conste que lo estoy comparando con los Flores Magón, con los grandes presidentes que hemos tenido. Muchos, muchos. Por supuesto que lo comparo con ellos. Me invitaron y yo estaba trabajando. Estaba trabajando nada menos que en Colombia. En un proyecto muy grande. Sí. Y dije, perdón, pero no puedo. Mire, este, la gente que me invitó. La verdad estoy ocupado. Mi vocación no es la política. Mi pasión es lo social, pero no soy ni quiero ser político. Mira, nada más es el nombre. Dice que no quiero ser diputado. Perdón, diputado. Diputado constituyente. Hay gente que tiene vocación y yo no. Yo soy un actor. Este, que no quiero ganar de, no, 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 no hay pago. Ah, entonces menos voy. Yo dije, ah, no hay pago. No. Bueno, pero no puedo. Estoy trabajando los días que puedas. Y entonces me pusieron a mí, por supuesto que gané. Luego después me dijo, es que no pensamos que ganaras, por favor. No, pues la gente me quiere mucho por mi trabajo. Es una realidad. Y entonces fui electo como diputado constituyente. Fui, las veces que yo podía escaparme de Colombia para venir a la constituyente, fui unas tres, cuatro veces. Estaba ahí mi queridísimo amigo, maravilloso, iba a decir, mentor, padrino, formidable, maestro, Héctor Bonilla, que en paz descanse. En paz descanse. Estaba Bruno Vichir. Yo dije, voy, voy. De verdad, entrar a la cámara y ver la manera en que se manejaban los demás, los demás partidos, era, olía feo. Y yo dije, no, no quiero, no quiero. Entonces cada propuesta maravillosa que había, la bateaban y decían que no. Me acuerdo de una fácil, que por favor, cerca de un mercado popular de la ciudad, no hubiera Walmart ni de estas cadenas enormes, que por favor las pasaran, digamos, un kilómetro, dos kilómetros alejados. Pues no, no aceptaban, ¿no? Luego nosotros dijimos, bueno, vamos, que los trabajadores, y esto sí lo quiero repetir hasta el cansancio, voy a luchar por eso hasta que me vaya. Y mi amigo Bonilla me convenció de esta, que los trabajadores de las tiendas departamentales, los policías, los guardianes de cualquier lugar, tengan un lugar donde sentarse, los meseros, que tengan posibilidad de sentarse, está bien, viendo hacia los comensales, no para acá, ni con su celular, pero que se puedan sentar. Por humanidad. Es gente que se va a enfermar de flevitis y de cosas terribles estando más de ocho horas parados. ¿Tú crees que no se iban a hacer caso? Pues por supuesto que no. Que no pasaran los trailers y los camiones pesados en el tráfico, que fuera un horario especial para ellos, que se trabajara en las noches, que el trabajo, porque la ciudad es una de las ciudades más pobladas del mundo y está muy activa. La señora Sheinbaum, mis respetos, me quisiera parar, pero no sé si voy a tirar algo para decir, porque ha manejado esta ciudad de manera formidable. Falta eso. Que no dejen pasar a los trailers. Y me argumentaban, ahí el que antes era el jefe de gobierno de la ciudad, que podía ir a por los asaltos y que, bueno, pues que se arregle eso. ¿Ponga seguridad? Exactamente. Pero, por favor, no esos trailers porque solamente entorpecen, crean un caos mayor y además, hay mucha facilidad para tener accidentes. Entonces, que lo quitaran. Otra era, Miguel, que se puede trabajar desde casa. Un poco lo que nos enseñó la pandemia. Con tecnología. Por supuesto. Una señora secretaria puede trabajar desde su casa con su computadora, sus teléfonos y todo. En lugar de salir a ver si llega a la oficina y agarrar el metrobús y toda apretada y entonces, todo este caos terrible. ¿Tú crees que me iban a hacer caso? Pues, por supuesto que no. O que nos iban a hacer caso porque eran cosas que nosotros proponíamos. Pues innovadoras, ¿no? Innovadoras. Creo que se consiguió algo, pero era terrible ver cómo nos decían que no. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Para empezar, yo si no tengo vocación política, estoy muy ocupado. Vamos a ver si más adelante se consigue. Yo espero que más adelante consigan que todos nuestros policías y nuestros meseros y nuestros, los que te atienden en las tiendas departamentales, tengan chance de sentarse por humanidad, como bien dices. Entonces, cosas como esas. Realmente no tenía mucho más tiempo, entonces dije, gracias, gracias. Pero ha sido parte de cierta forma esencial. Y ahora, a cuatro años del inicio del gran proyecto del presidente de la Cuarta Transformación, ¿qué piensas de todas estas acciones que han venido emprendiendo en materia de infraestructura, economía, bienestar, que ha favorecido sobre todo a la popularidad de nuestro presidente después de un desgaste tan natural de gobernar? ¿Cómo ves todos estos proyectos del presidente Manuel López Obrador? Para empezar, ni modo que no crezca su popularidad si le vino a dar al pueblo frescura. Y posibilidades de una vida mejor. Mínima. Mínima. Pero yo me acuerdo, por eso que te digo de mi conciencia muy temprana, ¿qué es esto de que suben un peso el salario mínimo? O dos pesos y es un gran éxito para... Dices, perdón, dos pesos? Yo supe y sabía y sé lo que gana un obrero. Entonces, ¿cómo subes dos pesos cuando el camión cuesta dos pesos más? O sea, claro, viene y hace cosas que ya te decía yo hace un rato caminando. Mis papás no consiguieron verlo llegar a la presidencia. Hubiera sido maravilloso para ellos y así para muchísima gente. Para muchísima gente de todos los estratos sociales. Años de esperanza, años de lucha. de cambio. De cambio porque sí teníamos perdón, pero a puro perverso ladrón salvo honrosas excepciones. Y hablando precisamente de cambio, ¿qué cambio ve Damián Alcázar de la dictadura perfecta a la cuarta transformación? Bueno, para empezar que ya no contamos con los medios de desinformación y allá pues Carmelo Vargas se apoyaba y pagaba para que como lo hacían antes. Pagaba para que estos hablaran bien y maravilloso y los llevaran. Hombre, le consiguieron esposa. Te voy a decir una cosa. Una actriz trabajando conmigo me dijo no me lo vas a creer Damián, yo hice casting para ver si yo era la esposa. No, le dije no me digas eso. No me digas eso. Sí, yo hice casting y también ella y también ella y dije wow. Casting. Y la gente cayó pero así como vendieron la telenovela a la vida política y a la vida social. Y la vendieron por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Me quedé. Creo que hay cambios, hay cambios fundamentales. Sí. Yo también desde muy joven ya estando en la Universidad Veracruzana que fue mi tercera escuela digamos de teatro viajaba mucho al al sureste. Viajaba cada fin de año yo me iba de vacaciones a Isla Mujeres o a Playa del Carmen que era maravilloso. Ahorita Playa del Carmen ya es parte de la Ciudad de México prácticamente. ¿No? Con la misma el mismo círculo de violencia y de necesidad y de intranquilidad y de caos. Bueno, vi, me di cuenta clara también desde muy joven como todos estos hoteles resorts maravillosos no son mexicanos. Tienen ahí a trabajadores mexicanos a los cuales les pagan una miseria y además acabaron con la selva. Se adueñaron de las playas y todavía me acuerdo de un político del norte que, qué bueno que ni me acuerdo de su nombre que decía esto ya es normal hay que hacerlo legal y empezaron a regalar y a vender. Vengo de la Baja California pues los norteamericanos son los que se adueñan de todas las playas y los mejores espacios y digo perdón hay que detener esto es México ya no te hablo de las minas haciendo muchas películas en San Luis Potosí San Luis Potosí el estado minero por antonomasia estamos orgullosos y dices y el oro y la plata ¿quién se la lleva? Y los ferrocarriles ¿Quién se lleva el oro y la plata del país? Se va para otro lado y lo que dejan son pulmones averiados agua contaminada tierras acabaron con el cerro de San Pedro o sea ¿de qué estamos orgullosos? hay que estar orgullosos y este hombre viene y cambia la tesitura de cómo se lleva un país y dices perdón un aplauso y otra vez chapó sombrero este es un hombre humanista este es un líder social este es un presidente que se merecía México desde hace muchos años aunque la derecha diga que no vino a limpiarles la casa si como no si ha entrado otro de ellos yo no sé qué sería ahorita yo creo que estallido social y sería un desbalance totalmente en la economía en la política exactamente y desde que ha propuesto cosas siempre van en contra ¿no? el peso va a ser no sé qué no la banca la reforma electoral que ahorita aquí en la cámara la vamos a debatir la desinformación ¿qué opina Damien Alcázar sobre la reforma electoral que queremos hacer? yo recuerdo una entrevista que tuviste hace dos años aproximadamente que tú ya hablabas sobre una reforma en cuanto al Instituto Nacional Electoral ahora porque están desinformando mucho están diciendo que lo queremos destruir cuando en verdad lo queremos robustecer ¿qué opinas sobre la reforma electoral? que como el país hay que limpiarla y que la gente que es totalmente afín a la derecha tiene que salir de ahí ahí tenemos que tener jueces imparciales y a estos que están los eligieron los partidos de la oposición y por eso los están defendiendo no por otra cosa no por otra cosa pero te digo les hace el favor el nuevo presidente de limpiarles el país déjenlo que limpie el INE va a ser bueno para todos no lo va a destruir no lo vamos a destruir por supuesto que no lo va a destruir al contrario nada más hay que sacar a la gente corrupta a la gente tramposa y ya que yo no acepte ganar como el presidente sino porque yo quiero ganar más y me amparo me parece lo más deleznable iniquo feo o sea esos tipos no deberían estar ahí punto y esos tipos hablan de democracia cuando la se realigen yo fui a la a la marcha del día 27 si y fui porque dije como los otros marchan para decir y además en la desinformación absoluta yo tengo que ir porque hay que dar la cara por momentos me quité el cubrebocas y la gente se me venía encima y todo pero dije es que así tiene que ser patente mi apoyo absoluto total inteligente absolutamente informado de que es lo que está pasando en el país y consciente de que país tenía antes y que país estoy viendo para las futuras generaciones que significó para ti marchar el 27 de noviembre con Andrés Manuel López Obrador primero eso hacer patente mi apoyo a este hombre que solamente los que están desinformados no pueden entender porque están desinformados porque si uno no atiende de voz del presidente lo que se está haciendo que para eso están las mañaneras todos los días después de caminar tantas horas si yo no podía caminar yo decía Andrés Manuel López Obrador no va a poder avanzar y llegó se aventó todo a las 6 horas terriblemente llegó hizo su informe y hoy en la mañana ya estaba en la mañanera y dices wow de donde saca energía de donde saca pila de la pasión por el pueblo y de la pasión por el amor al pueblo y de tratar de solucionar para mi fue eso fue una fiesta también y cuando acarreados perdón pero mucha gente no tiene como venir te dieron tu frutzi y tu torta no yo lo estaba esperando yo también no mucha gente no puede venir de San Luis Potosí o de Chiapas o de pues entonces le ponen porque quiere venir ellos mismos se organizaban ellos mismos pagaban su boleto de camión y rentaban sus camiones te quiero platicar una anécdota pequeñísima rápida yo estaba estudiando en la Universidad Veracruzana y de repente en la toda esta faramalla que se hace para llevar a los gobernadores entonces una cantidad de gente y se le acerca un muchacho de la Universidad Veracruzana a una señora y le dice oiga y usted porque está aquí con su Boeing y su torta pues que nos van a llevar a ver el mar no sabes que cosa lucrando con la pobreza de la gente que cosa terrible y era eso regalar este láminas este tinacos para el agua vengan boten lonas con su cara para después usarlas como techo lonas gorras este eso ese era acarreado aquí yo vi una foto maravillosa que decía aquí van los acarreados en el metro un montón de gente en el metro con pancartas y con que viene a la marcha esos son los acarreados a mí me acarreó por ahí leí un un cartel maravilloso que llevaba una chica que decía algo así como yo estoy aquí por estoy acarreado por mi dignidad por mi vergüenza por la conciencia que tengo y por la memoria histórica por eso por estas cosas estoy acarreado a venir a a la marcha así y aparte vivimos un momento histórico y yo lo quiero recalcar en 1821 entró el ejército trigarante a la ciudad de México triunfal dando la independencia a la patria después Benito Juárez García entró en 1867 con la restauración de la república triunfal también Francisco Ignacio Madero en 1911 con la entrada triunfal de la revolución maderista derrocando al dictador Porfirio Díaz y aquel día 27 de noviembre del 2022 Andrés Manuel López Obrador siendo presidente ejerciendo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos no se ha visto la entrada triunfal de un presidente con el respaldo popular increíble ese momento y lo vivimos hay una conciencia del mexicano que qué bueno que se reavivó una de las cosas que me gusta de este nuevo gobierno es que vino es que vino unos en contra otros en pro pero vino a hacer participar a todos estos borregos que decían no yo ni voy a votar no me importa son iguales ahora no ahora todo el mundo está en la ojalá que sigan así ojalá que sigan así gane quien gane porque tampoco es no tenemos que ganar se gana por convicción y se gana por conciencia ojalá eso me parece maravilloso que se enriquezca la democracia pero que la oposición tenga proyecto de nación van en contra de todo lo que hacemos pues es que cómo van a poder tener proyecto de nación si nunca la tuvieron y comparado con un líder como Andrés Manuel López Obrador lo que pasa es que sí tiene que cambiar pero ellos son los que tienen que cambiar claro tener realmente una propuesta y trabajar ellos no tienen proyecto de nación no hay pero deberían tener es muy sencillo que se pongan a trabajar realmente en pro del pueblo mexicano del país de sus riquezas que no las vendan no las ni la piden ni no sean millonarios porque ese no hay ningún proyecto de nación ese es un proyecto ese saqueo a la nación y tradiciona a la patria absolutamente sin duda bueno regresando un poquito al tema cinematográfico y siguiendo con nuestras analogías políticas que está tan interesante la plática tú en tu más reciente trabajo Poderoso Victoria aquí en la pantalla grande diste un ejemplo de cuando se quieren hacer las cosas y se tiene un sueño por lucharlo se pueden alcanzar ¿qué mensaje busca transmitir esta nueva película tuya Poderoso Victoria al pueblo de México como lo has hecho en las diversas películas que has mira Miguel es un poco lo que te decía yo soy muy selectivo para elegir mis proyectos aquí yo leí el cuento que es una fábula y realmente el resultado de la fábula es decir que tiene las fábulas tienen una ¿cómo se llama esto? el resultado ahorita me acuerdo una moraleja gracias este es trabajando en equipo se puede conseguir hasta lo imposible sin duda y uno de los textos que tiene mi personaje es lo imposible solo tarda un poco más en conseguirse ¿no? pero eso es lo que yo leí yo no te puedo asegurar que el creador de este cuento maravilloso de esta película que es muy bonita muy bonita que tiene cuando está en cines ya está en cines ya está en cines que tiene este toda la fantasía del cine antiguo y que tiene visualmente es riquísima realmente les va a gustar a los niños de 6 años para arriba y a los niños de 96 años para abajo poderoso Victoria el poderoso Victoria él escribió un cuento y la audiencia puede tener muchísimas lecturas de este cuento no puedo asegurarte que él tenga una postura no hay cada quien pero la gente si va a sacar conclusiones y eso es lo más importante un pueblo que se ve ya ahora si que desasido de su tren se va a desbandar se van a ir y eso es la realidad había pueblos en donde cruzaban los trenes y no había carreteras para llegar al pueblo la única opción era por ferrocarril la única opción era por ferrocarril se murieron todos esos pueblos se secaron y la gente de ahí se fue a las ciudades grandes o se fue de mojado o se fue al narco porque se quedaron sin nada prácticamente lo de la película del infierno prácticamente ahora estamos hablando de otra película de eso se habla de un pueblo que se queda sin trenes porque se acabó la mina los van a despojar de los trenes y la gente se empieza a ir y mi personaje es un líder natural que dice a ver yo nací aquí aquí está mi familia yo también fui niño yo también me quitaron mi trabajo porque no porque no nos juntamos y hacemos que les parece si hacemos un tren para defender el que no les quitaran las vías de ferrocarril el derecho de vía o como se le llame ahora pues hacen su tren juntos todos con muchísimo esfuerzo contra todo porque ahí ya están los corruptos si estamos hablando de la época de Tata Lázaro ya había corruptos ahí que se querían enriquecer vendiendo todo el hierro o sea y eso tú lo puedes ver en la película entonces no tiene nada que ver no es una propuesta simplemente tú tienes un cuento interesante y de ahí sacas conclusiones como leer el Quijote de la Mancha mira nada más hasta donde la mandé al poderoso Victoria que tú lees el Quijote de la Mancha y es la sabiduría la sabiduría absoluta en este caso pues del hispanismo ahora en el poderoso Victoria como bien lo dices se toca el tema de los ferrocarriles ¿qué opina Damián Alcázar del tren Maya y de esta propuesta que tenemos aquí en la Cámara del regreso del tren de pasajeros a México creo que uno de los errores por llamarle así o de los detalles que olvidaron fue informar a la gente lo que pasa es que también por donde aquí estoy en estoy en tu oficina por donde chingados vas a informar a la gente de lo que estás haciendo entonces claro había desinformación absoluta ay se va a acabar la selva están destruyendo los cenotes están este yo te hablaba de cuando viajaba al sureste y que yo se acabaron la selva se acabaron se agarraron las playas quitaban los vestigios mayas y se los llevaban a sus ranchos lo que tú quieras nadie nunca dijo nada y se sigue haciendo en muchísimas partes del país y ahí los desinformados si yo los entiendo si yo estoy desinformado si digo ¿cómo? te van a deshacer la selva ¿cómo? van a matar a todos esos animales y van a deshacer la selva cuando ya sale esta protesta evidentemente empiezan a informar con mucho más transparencia claridad y en grande de qué se trata y hay especialistas que están cuidando perfectamente cómo por dónde están salvando los vestigios mayas los pasos naturales pasos naturales que eso y qué bueno y yo vengo ahorita prácticamente hace 15 días estaba yo en la Baja California y allá pensando yo solito decía yo pondría un tren desde Tijuana o desde San Diego para que los gringos se suban también hasta Los Cabos tocando todos los puntos maravillosos que tiene esa península que es extraordinario no sé si conoces pero todos los mexicanos deberíamos conocer y el tren sería formidable para conocerlo y te llevarían a Valle de Guadalupe si eres buen catador o te llevarían a Mulejeo te llevarían a comer delicioso y meterías a ese estado en una bonanza económica que necesita la necesita y el desierto es hermosísimo con muchísimas variantes que uno si es observador disfrutas las noches ahí estrelladas los hoteles podrían crecer económicamente uff y evidentemente cuidando por donde pasa el tren de donde sin destruir ahora Europa Asia todos los países del mundo tienen una vía ferroviaria formidable de pasajeros de carga porque en México no porque a un idiota se le ocurrió venderlos y después fue a trabajar para ellos en el extranjero estamos hablando del mismo del mismo Ernesto Cedillo si nos está escuchando está el pueblo mexicano dolido la verdad muy dolido nos desalojaron de las vías férreas y batizaron y no tenemos transporte ferroviario de pasajeros y estábamos acostumbrados a quedarnos callados solamente algunos decían como como ahora ojalá que así siga el pueblo mexicano atento y combativo en pro o en contra no importa no importa pero que esté activo informado 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 los desinformados si como pesan si 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 ahora esta propuesta que tenemos del regreso de tren de pasajeros la estamos impulsando con toda la fuerza pero vamos en contra de muchas muchos poderes desafortunadamente y el presidente Andrés López Obrador no puede con todo él empezó la gran transformación nos va a dejar dos mil kilómetros ferroviarios modernos a la siguiente presidenta de la república o lo que sea que mensaje le darías para que regresen esos trenes de pasajeros al presidente o a la presidenta que yo creo que va a ser una mujer o un hombre formidables va a tener que continuar con esta transformación y esta limpieza del país y este levantar a los estratos más pobres hacia arriba si el tren es maravilloso en cuanto la gente disfrute del tren de la ciudad de México a Toluca se va a dar cuenta claro y que luego haya un tren que nos lleve al Felipe Ángeles va a estar maravilloso y cuando disfrutemos de los viajes por el sureste en esa maravilla que va a ser el tren y creo que el tren transítmico también va a ser de pasajeros también no estoy muy enterado sobre eso creo que será de carga y también de pasajeros tiene que haber de pasajeros habrá una corrida o dos pero habrá yo he disfrutado mucho el tren lo disfruté aquí en México viajé muchas veces al puerto de Veracruz en tren y era maravilloso maravilloso de verdad te ibas dormido despertabas en el puerto decías wow y además te podías ir cómodamente o te podías ir segunda clase primera clase llegabas y mucho más barato que en avión o que en los autobuses que ahora si vas a Veracruz dices dios mío pero por qué tan caro el autobús o sea obligas a la gente a que gaste lo que no tiene en transportarse o no va o no va y la economía como en el cine si no vas al cine el cine le meten muchísimo dinero al cine mexicano tenemos más de 70 películas al año y el público puede ver 5 y no está acostumbrado a ver cine mexicano porque le venden pura basofia gringa entonces ves 5 películas y todo lo demás se pierde necesitamos pantallas necesitamos cinetecas en todo el país ese es el respaldo que necesitamos del gobierno pero yo sé que hay prioridades en este país primero que nuestra gente coma y que eleve su estatus aunque sea un poquito su calidad de vida y luego ya veremos el cine que además es carísimo carísimo no solo de hacer de ir al cine también un obrero no puede ir al cine con su familia ya no te digo un campesino jamás va a ir al cine ni va a llevar a sus niños al cine entonces que están peleando los compañeros míos que dicen no tenemos apoyo apoyo hay pero donde lo requerimos realmente y eso se los quiero hacer saber a todos es en pantallas todo el cine que tenemos tenemos que venderlo para que se recupere para ser autosustentables porque de eso se trata no de gastarnos un dinero que no hay en el país en hacer y más con tantas necesidades con tantas necesidades pero perdón te interrumpí no 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 es que interesante la verdad querido y también a ver estoy seguro muy seguro que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está viendo esta entrevista si lo tuvieras enfrente que lo tienes en este momento que le dirías yo le daría un abrazo y le diría yo no sé si estás enterado él dijo Damián Alcácer es el mejor actor claro que sí yo lo dudo mucho pero lo que no dudo es que él es el mejor presidente que hemos tenido en muchísimos años pero le diría siga tiene ya vio el día 27 lo vio tiene el apoyo del pueblo no se preocupe por los que no tienen un proyecto de nación tendrán que hacer un proyecto de nación usted va muy bien y yo estoy seguro que la gente que está al derredor de él ojalá no le pase como a Correa en Ecuador la gente que llegue después de él al relevo ojalá que también siga puede ser de manera más radical porque a mí me parece que hay un hombre también que es un gran mexicano y un valiente que es Noroña pero también puede ser la señora que otra vez me quito el sombrero que es muy tranquila que es bajo perfil pero que es efectiva y que es una científico y que es o sea entonces yo creo que va a dejar el camino listo para que los demás continúen continúen con sembrar construir y disfrutar la democracia real y verdadera democracia de todo tipo porque la democracia se alaraquea mucho pero cuando tocas la democracia económica ahí sí se cierran y dicen no 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 el dinero es para nosotros la democracia la reforma del INE ahí está están asustados exactamente están asustados con la reforma del INE el INE pues nada más se trata de ahorrar porque es tan caro de las democracias más caras del mundo somos el país más caro en democracia y yo ay cómo pagamos más qué cuesta más mi voto que el de un gringo qué cosa rara no sí 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 y ahí ya son más y son muchísimos más entonces me parece que hay que limpiar la casa por ahí ahora estimado Damián ves que la cuarta transformación llegó a México a romper paradigmas y los has y los sigue rompiendo tú crees que romper un nuevo paradigma y la cuarta transformación guiará a nuestro país a tener a la primera mujer presidenta de la república de nuestra historia estoy seguro estoy seguro porque además no me lo van a creer pero a partir de este sexenio la mujer está mucho más empoderada en la sociedad en la política en la economía en el país nada de que lo que dijo aquel otro idiota que tenemos lavadora de dos patas o sea de dos piernas perdón no 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 nunca dijo perdón o el otro que dijo la señora de la casa y no sé qué tantos yo no soy la señora de la casa no sé cómo está la tortilla yo leí cuántos libros este la biblia la biblia la madre deberían estar avergonzados perdón perdón pero bueno querido Damián muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado esta espectacular emisión de un café político y yo no quiero que termine esta entrevista sin antes regalarte este pin que me lo dio el mismísimo gobernador Sánchez y sé que te traerá mucha suerte hombre caray mi querido Pedro 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 Armendariz gran actor está padrísimo está padrísimo muchas gracias me eres un honor no ya fuera de broma y de esa gracias de que retomamos aquí la escena de me lo voy a poner en un sombrero ahí sí me lo voy a poner con mucho cariño te agradezco te agradezco y nada al contrario gracias por estar aquí te apreciamos muchos mexicanos te admiramos y sobre todo estamos muy contentos de que sigas haciendo ese gran trabajo esa gran actuación y sigas poner el nombre de México en alto muchas gracias tu abuela una belleza espectacular gracias por recordarla gran mujer en el cine muchas gracias después ya supe que en la política tu papá también muchas gracias yo los vi en el cine mucho los vi en el cine muchas gracias querido Damián pues aquí estamos Damián Alcázar el gran Damián Alcázar muchas gracias que sea la primera de muchos Café Político gracias gracias hasta luego pues esta fue una gran emisión de Café Político estamos muy contentos y no se pierdan los siguientes capítulos hasta luego y muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.